Hola a todos y a todas, bienvenidos a vblog.saul El día de hoy tenemos más preguntas preguntonas Invitamos a diferentes personas, algunas que tienen canales en youtube Algunas de las otras personas no tienen un canal en youtube Pero son personas que ven mis videos y decidieron participar en las preguntas preguntonas El día de hoy la pregunta es ¿Qué tipo de acciones o qué tipo de cosas te enamoran? Soy Saulo Crono y comenzamos Muchísimas gracias a las personas que me acompañan y que me ayudan a hacer este video Y bueno, vamos con la pregunta a ti ¿Qué cosas te gustan y qué cosas te enamoran? Hola amigos del canal blog.saul, yo soy Weris Y bueno, pues a mí lo que me enamora de un chico es que se bañe Se arregle, se perfume, sea puntual, detallista Pues miren, puede ser una cartita, es algo sencillito, no tiene que ser un regalo enorme Bueno, y que se comporte igual cuando está con su familia, con sus amigos y pues con uno a solas Creo que eso es muy 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 importante También que exprese sus sentimientos, que no tenga miedo a decir lo que siente Porque pues muchos la verdad luego se creen así como que Ah, yo este, estoy el que domino la relación No, la verdad no, eso no enamora Eso, la verdad es como decir que es machista Pero no enamora Bueno, esa es mi opinión Bye Hola chicos, buenas noches o tardes Yo soy Inochan Desde Pachuca, Ravella y Rosa Antes que nada quiero agradecerle a Bruno por invitarnos a este programa Y bueno, voy a contestar a las preguntas que me encuentran En este sentido, yo soy súper cursi Entonces, me gusta que lo sean también conmigo Si hablan súper lindo romántico Pues, para mí, es como de lo mejor, ¿no? Yo también así de Ay, estás linda, eres hermosa Lo típico, pero también no tan típico, ¿no? Y también yo soy súper detallista Entonces, me encanta que lo sean No en el sentido de que me compren cosas Sino en el sentido de que ellos lo hagan Tal vez alguna carta Escrito por ellos mismos O, no sé Alguna manualidad Que no También sí Que sean ¿Cómo se dice? No atrevido Sino que Que sean Un poco extrovertidos Pero No explicarlo O sea, que sean muy alegres Que no sean Penosos Pero Que sean directos Otra cosa que me enamora Así Es que Que canten Aunque no sepan cantar Sí, bueno A mí me encanta la trova Para los que no conozcan este tipo de música Es como Las baladas Pero Un poco más romántico, ¿no? Más tranquilo Seguramente la han escuchado y más a mí Entre la trova Como Hermano Delgadillo Edgar Alperansky Pedro Romelas Este Pero ellos son más de cantadores, ¿no? Que Escriban sus canciones Compongan Escriban Y obviamente las canten, ¿no? Pero si Algún chico llega Y me canta alguna canción de ellos Puf Es como Lo máximo para mí Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias por tenerme en cuenta Gracias por tu apoyo Y sí Eres uno de los pocos hombres que visitan Quizá nuestros canales como Como mujeres Pero muchísimas gracias por todo tu apoyo La pregunta es ¿Qué cosas o actitudes son las que me enamoran? Más bien Yo la formularía así ¿Qué cosas o qué actitudes Pero las que me enamoraron de mi marido? Pues Primera Su forma de ser tan Tan él Me enamoró su transparencia Su 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 forma de ser conmigo Sus Sus atenciones Su Su forma de De ser él conmigo Porque hasta la fecha Gracias a Dios No ha cambiado Es el mismo que me enamoró Es el mismo No ha cambiado en absolutamente nada Pero ella sí siga Y bueno Eso fue lo que me enamoró de él Fue su transparencia Y es Creo que es Ser él mismo ¿No? Me gracias por tu apoyo Y por todas las que nos estás apoyando Bueno En lo que a mí respecta Hay tres cosas Con las que Ah Me ganan La primera es Que sea una persona Alegre Que tenga amigos Que le guste salir a pasear Que no tenga ese como que Que odio hacia la gente Y que diga Ah no No me gusta el trato con las personas No me gusta salir Ah no Me gusta una persona abierta También me gusta que Que tengan tema de conversación Que siempre haya de que hablar O de que debatir O de que opinar con esa persona Que sea una persona con conocimientos Y ah Pues una persona que sea atenta Y amable Que esté al pendiente de lo que sientes Y de tus gustos Creo que Que con esas tres cosas A mí pues Ya me ganaron Ah Muchas antes que nada Quiero felicitarte por tu canal Está muy padre Y De las cosas que a mí me gusta Que hagan los chicos Es Que me dediquen canciones Que me escriban cartas Ah También me encantan las rosas Bueno Sale Cuídate Nos vemos Bye Hola Soy Lano Milano ¿Qué cosas o características Me enamoran? Que sea romántico Atento Que sea respetuoso Y que tenga buen carácter Sincero Y cariñoso Que sea comprensivo Que es muy importante Que sea caballeroso Por ejemplo Que te abra la puerta del coche Que te sepa escuchar Porque hay una diferencia Entre escuchar y oír Y sobre todo Que sea fiel Hola chicos De VBlog Saúl Soy Ivonne de Todo con Ips Y la pregunta de esta semana es ¿Qué cosas o actitudes Me enamoran? ¿Qué me enamoran? Bueno pues a mí me enamoran Los hombres inteligentes Trabajadores Y atentos Y con atentos No me refiero A que a cada rato O cada día Me estén dando regalos ¿No? Sino que Me enamoren con las acciones Del día a día Eh Me enamora Que se preocupen por mí Me enamora Cuando me desean Un lindo día Me enamora Cuando Cuando me desean Una bonita noche Me enamora Cuando recibo Una llamada Inesperada Me enamora Cuando Se preocupan por mí Me enamora Que cuando me siento triste Puedan reconfortarme Y que cuando me siento feliz Podamos Compartir juntos Esa felicidad Me enamora Que me aconsejen Me enamora Una buena charla Me enamora No tener que preocuparme Por lo que digo Ni por Ni tener que pensar En cómo decir las cosas Para no equivocarme Me enamora Que se valga Equivocarse Me enamora La honestidad Me enamora Que pueda confiar En esa persona Que quiero Me enamora Que cada día Me enamoren Y que cada día Nos enamoremos mutuamente Eso es todo Bye Muchísimas gracias A las personas Que me ayudaron Con este video Les dejo en la parte De abajo En la descripción Los canales De las personas Que tienen canal de YouTube Pasen a verlo Suscríbanse Y si lo hacen Díganles que viene De parte de Crono Por favor También les voy a dejar Unas pequeñas recomendaciones De videos al final Antes de eso Quiero que pasen también A ver Un canal de un amigo paraguayo Él es Dave Rodríguez Que está haciendo Un top 15 mensual Si tú tienes un canal De YouTube Y te interesa Que se le haga cierta promoción Pues podrías pasarte por ahí En la parte de abajo Te dejo también Los datos de canal de Y bueno Por ahí una liga Para que pases A ver un poquito más Acerca de esta situación Bueno Pásate al canal de Dave También es muy bueno No olvides también Visitar lo que es YouClub Un grupo en el cual Yo formo parte Igual que muchos otros Creadores de contenido Somos más de 10 canales De diferentes contenidos De diferentes partes del mundo Lo que hacemos En esta comunidad Es subir videos Todos Videos diferentes Pero muy divertidos Si estás interesado Formar parte De YouClub O de una comunidad Como la nuestra En la que nos apoyamos Para crecer entre todos Pues entonces Pásate en la parte de abajo A la liga de Facebook Y bueno Tal vez puedas intentarlo No olvides pasarte A las recomendaciones Suscríbete Comparte Y nos vemos En el próximo video Dale manita arriba Comparte el video Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!